Un delincuente que se encontraba detenido en la estación de policía de Saravena se fugó en las horas de la madrugada el pasado fin de semana. Se desconoce la identidad de esta persona y los delitos que se les indican. El pasado 24 de octubre, aproximadamente a las 12 y 51 de la mañana, recibo varias llamadas. En el momento en que contesto, es uno de los detenidos de la estación de policía de Saravena quien me informa que se acababa de fugar uno de sus compañeros, uno de los detenidos de esa celda. Entonces de inmediato acudo a la estación de policía para informar y para verificar la situación. Una vez adentro de la estación, se logró observar que los candados de esa reja, de esa celda, estaban abiertos y uno de ellos tenía las llaves pegadas. El personero del municipio de Saravena, José Luis Lazo, Fontecha, dijo que la policía activó todos los protocolos de seguridad y la personería realizó el seguimiento al proceso. De inmediato pues la policía activó todo su protocolo, su investigación y estuve haciendo el acompañamiento para verificar la situación de salud de algunos de esos detenidos. Toda vez que la persona que se fugó, antes de fugarse, le llegó a un domicilio con unos alimentos y unas bebidas las cuales consumieron todos los detenidos y algunos de ellos empezaron a presentar síntomas de diarrea, de vómito y de dolor de cabeza. En garantía de los derechos, sobre todo el derecho a la salud de estos detenidos, se le solicitó al comandante de la estación que trasladara a uno de ellos al hospital del Sarare con el fin de que se restableciera su salud. Este ciudadano estuvo casi hasta la madrugada allí en el hospital del Sarare hasta que fue dado de alta ya con los síntomas controlados. El jefe del Ministerio Público de Saravena denunció a un patrullero de la policía de turno por realizarles algunos señalamientos contra él. Considero que hubo un altercado bastante grave, un señalamiento bastante grave que recibí por parte de un uniformado. Toda vez que mientras permanecía a las afueras de la estación de policía, se acercó y empezó a señalarme, a decirme que yo por qué sabía y que yo por qué sabía antes que ellos que este detenido se había fugado. Oh sorpresa, cuando le siento el tufo a este uniformado y quien estaba armado, estaba de particular, pero estaba armado, se identificó de apellido Acosta y empezó a indagarme, a preguntarme que yo por qué sabía. Obviamente yo le dije que yo no tenía por qué darle esa información, que yo procedería a presentar la entrevista ante la SIJIN y demás y que le pedí que por favor me respetara ya que yo estaba ejerciendo mi función como servidor público. En ese momento él siguió tratando de amedrantarme y me exigía que tenía que retirarme no solo de ahí al lado de la estación sino que tenía que salir del anillo de seguridad. Situación que le dije que no era posible porque yo estaba ahí era para garantizar los derechos de esos detenidos y para ser garante también del procedimiento que se estaba realizando. También hizo un llamado a las autoridades del departamento de Arauca para que se investigue si existió complicidad por parte de algunos de los patrulleros de turno. Eso es una situación que es materia de investigación debe ser la fiscalía quien lo investigue pero desafortunadamente debo decirlo que hay serios indicios toda vez que los mismos detenidos cuando yo llego allí manifiestan que un auxiliar le llevó a un domicilio esa comida que estaba contaminada a las 10 de la noche situación bastante extraña y además que aproximadamente a las 12 de la noche llegaron dos personas allí y le pasaron el manojo de llave le tiraron el manojo de llave a la celda para que esa persona se pudiera fugar entonces sí, sí es esto una situación que deja mucho que pensar respecto de los uniformados que estaban prestando la guardia en ese momento. Aún se desconoce la identidad del detenido que se escapó de la estación de policía de Saravena y solo se sabe que llevaba siete meses de estar detenido. No, no tengo conocimiento son varios delitos pero lo único que sé es que este sujeto llevaba más o menos siete meses aquí detenido en la estación lo que sí llama la atención y es preocupante porque el INPEC siempre se le ha reiterado la solicitud de que por favor traslade a los detenidos de la estación de policía ya que este no es un lugar donde ellos deban permanecer cuando se les dicta una medida preventiva una medida de detención ellos deben ser trasladados a la cárcel de Arauca. Hasta el momento la Policía Nacional en el departamento de Arauca no se ha pronunciado sobre la fuga de un detenido en la estación de policía de Saravena.